¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy un programa especialísimo previo a las elecciones. En unas horas se viene ya la veda, pero nosotros tenemos el mejor análisis, tenemos los mejores invitados para ver cómo fueron los cierres de campaña. El orden de los factores no altera el producto, ¿se acuerdan de esa máxima? Bueno, vamos a hacer una cosa especial hoy. Ahora ustedes se van a atar los cinturones de seguridad, en la tanda se van a quedar o se hacen un té o comen algo rápido y después en la tanda largamos con todo el programa. Quédense ahí, ¿eh? Dale, tanda. Bueno, ahora sí, voy a presentar, como siempre, a los propios y a los invitados. Adriana Amado, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Lleno de información, Pablo. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Rolo Barbano. Lleno de facha, puede decir. Exactamente, bueno, me eximo de lo que es obvio, por supuesto. Está Juan Mayol de Opinaia. Análisis político, los números que se puedan dar, también tendencias, es importante analizar. Y está Sheila Bilker, también de 3.0, que es una consultora. Y vamos a hablar con ellos sobre qué están viendo, ellos que hacen el cuanti y el quali. Más allá de lo que opinamos nosotros, como siempre, bueno, la sofisticación de los datos. Y está Hernán Lombardi. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien. Primera pelota para Pablo de León. Si vos tuvieras que sintetizar lo ocurrido hoy en los actos de los dos campamentos, de el oficialismo y oposición, los importantes, ¿qué dirías? Bueno, creo que la foto y el dato de hoy es que Cristina copó la escena absolutamente en una presentación de candidatos. No hablaron los candidatos, no habló Torosapaz, no habló Goyán, sino que hablaron Alberto y Cristina. Cristina habló 50 minutos y habló y marcó de todos los temas y polarizó directamente con la oposición. Del lado de la oposición tenemos el fuerte cierre que es el de Santilli, que compite contra Manes en la provincia de Buenos Aires, y que luego del acto terminaron acordando que van a tener un búnker juntos en una situación de mostrar unidad más allá del resultado. Bien, Hernán Lombardi, hoy Cristina tuiteó hace un rato que evidentemente nadie se salva solo en la Argentina y que va a haber que conversar después de las elecciones. No se sabe si es una invitación formal o no. ¿La oposición se aproximaría a escuchar una suerte de rumbo compartido o alguna suerte de debate sobre algunos temas específicos? Mirá, yo volví a De La Plata, así que escuché por radio el discurso de Cristina Fernández. A mí me parece que es uno de los discursos de este último tiempo que más vuelve a su etapa más radicalizada, más extrema, más caprichosa, caprichosa en cuanto a la elección de los temas, más sesgada. Me parece que con esas posiciones es absolutamente imposible ni siquiera concebir sentarse en una mesa, porque ¿con quién estás hablando además? Y ahí no está unificado nada. Como recién se decía, no hablaron los candidatos, sino que hablaron el presidente y la vicepresidente. Y por otra parte, perdóname, no quiero dejar de decirlo, siempre la rebaja de la calidad institucional, de que se utilicen un edificio público para actos partidarios. Nosotros tenemos que ser intransigentes en todas estas bajas de calidades institucionales. Es una barbaridad, no tenemos que aceptarlo. ¿A qué se refiere Adrián Amado, específicamente Lombardi? Sí, la ley electoral prohíbe que el Estado ceda espacios porque se supondría una donación a un partido político por sobre otros. Me parece que el acto en Tecnópolis, más allá de que no había candidatos, tenía toda la simbología partidaria. Con lo cual es extraño y como decía Lombardi, vuelve al tiempo en donde eso era lo normal. Desde el 2009 se supone que... Cristina dijo, me siento en mi casa, siento que esta es mi casa. El living de su casa dijo. El living de su casa dijo. Había que decirle que no es. Y dijo otra cosa también con relación a la responsabilidad institucional, que ella dijo, la responsabilidad institucional también la tendrían que tener los periodistas, la oposición. Bueno, si es institucional, es de las instituciones, no de los actores sociales. Me parece que también ahí se les solapaban algunos conceptos. Bien, quiero compartir con ustedes, si tenemos tiempo ya mismo, un fragmentito de lo que dijo Cristina Kirchner. Cuando quieran y cualquiera que tengan, funciona. A ver. Le preguntan, entonces, porque él decía que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. No, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara, porque ponen cara de circunstancias además, viste, injundiosas. Es como, usted dice que los peronistas son golpistas. Sí, son golpistas, dijo. Ah, amigo. Ah, amigo. Lo llevaste a Pichetto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo, que te botaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. Pero vamos, che. Vamos. Bien. Bueno, su primera crítica es a los periodistas como vos, que por ejemplo entrevistaron a Mauricio Macri, expresidente. Hay una diferencia, te guste o no te guste. Mauricio Macri da entrevistas, Cristina Fernández no da entrevistas a ningún tipo de periodista. En algún momento había hecho una, ¿se acuerdan? Sí. Una seguidilla de reportajes a periodistas muy cercanos. Eso fue previo al hematoma subdural, donde entrevistaron a usted Brienza, a Jorge Rial y a alguien más. O sea, que por más que critique los reportajes, que a uno le puede gustar mucho más o mucho menos como los hace alguien, ella no da reportajes. Pero está claro que el elemento que está diciendo es criticar. Y en este caso fue directamente a Pichetto, quien fue claramente el jefe de bloque del peronismo durante los mandatos de Néstor y de Cristina, que lo terminan emparentando, lógicamente, con Macri, porque terminó siendo el vicepresidente de Macri. Ella se puso claramente al frente de la campaña, pegándole a Pichetto, pegándole a Vidal y pegándole a Macri. Bien. Quiero decirte una cosa, Lombardi. La pregunta es, si ustedes se sienten identificados en esta idea de se quejan de que no dejaron gobernar, el peronismo no deja gobernar y en realidad sacaron entre el 70 y el 80% de las leyes. Una cosa nunca viste en televisión, te propongo una tanda y contestás eso. Porque es como, sí o no, nos dejaron gobernar, no nos dejaron gobernar, dale, tanda. Bueno, la afirmación de Cristina es intensa porque dice, Macri se queja en entrevistas de que el peronismo no lo dejó gobernar. Si estaba Pichetto ahí, Pichetto estuvo con nosotros 12 años, no es peronista Pichetto, estuvo ahí y que no los dejaron gobernar. Cristina Fernández no le entregó los atributos del poder en la primera vez en la democracia, por lo menos después del 10 de diciembre del 83, a Mauricio Macri. El primer acto que hicieron, o la despedida que hicieron a ella, el 9 de diciembre, ya había un helicóptero gigante amarillo que después lo pasearon en todos los actos. Recordemos nomás que la reforma previsional nos tocaron las 14 toneladas de piedras. Cada cosa fue, y una cosa que no se puede subestimar, que a veces para la opinión pública se pierde, el llamado a la resistencia con aguante en todos los organismos del Estado. El bloqueo de los organismos del Estado por parte de la militancia kirchnerista fue increíble. Yo creo que además hay que siempre, a mí me preocupa mostrar que el poder obviamente, una democracia representativa, el poder legislativo está en el Parlamento, pero también está en las calles, en el obstáculo que te hace la burocracia, en todos los lugares donde se discute el poder en la Argentina. Y la oposición fue tremenda, digamos, al nivel de, insisto, estaba el club del helicóptero y estuvo siempre el club del helicóptero presente. Sheila Wilker, si vos tuvieras que priorizar algo que te haya llamado la atención analizando la campaña, por supuesto te vamos a pedir algún número, lo que puedas dar, ¿qué señalarías? Lo primero que señalaría es la intrascendencia de lo que se discutió en esta campaña, o sea, una campaña literalmente insustancial. O sea, no pasó nada en la campaña. Te diría, hubo algo hoy en los cierres que de alguna manera intentó remontar ese fenómeno, pero en general lo que estuvimos viendo es un divorcio total entre los discursos de la oferta electoral y la demanda ciudadana, eso totalmente desfasado, discusiones totalmente intrascendentes, menores, sobre todo atendiendo al contexto tan difícil que está atravesando hoy la Argentina. Pero les pregunto, y acá ya abro y no sean tan prolijos porque en Suiza es aburrido y ya lo dijo la ministra. Y un elemento más, me dejás decir un elemento más, la dificultad que han tenido todos los espacios para abrir futuro, ¿no? Digamos, para atrasar, una elección en definitiva es expectativa. Bueno, pero la paradoja es que Cristina habla del poder adquisitivo y, digamos, da cuenta de las cifras del kirchnerismo. Para ir para el futuro señala el pasado. Nosotros estuvimos mejor en nuestra recuperación del salario de lo que estuvieron con Mac. La línea de futuro que abrió Cristina, creo yo, en el discurso fue el llamamiento al diálogo de los distintos sectores sociales, ¿no? Digamos, podríamos decir las fuerzas vivas, no sé, es una palabra media vieja ya, pero esta convocatoria a la oposición, a, digo, hablo de cierto, a los que tienen responsabilidades institucionales, a los medios, a los empresarios, a los sindicatos, digamos, una propuesta que yo te diría que más que tener que ver con el domingo, tiene que ver con el día después. Osvaldo Bazán, ¿cree en el llamamiento a cierto nivel de discusión? En realidad no hay antecedentes de que haya llamado a la discusión. Digo, Cristina no llamó nunca a la discusión y este gobierno nunca se abrió a la discusión. Así que, digo, plantearlo como un tema, quizá lo pueda plantear como un tema futuro, no sé si está pensando, digo, no sé qué resultado está pensando desde las elecciones para decir esto, pero la verdad que hasta ahora no ha habido nunca una apertura. Pero vos fíjate que Cristina ni siquiera acuerda con la oposición las sesiones, viste que las sesiones del Senado hasta la última que hizo siguen siendo remotas cuando le están pidiendo sesiones presenciales cuando los senadores son mucho menos. 72 senadores podrían funcionar en donde están los doscientos y pico de diputados. Ella no, las prorroga directamente sin discutir con nadie. Entonces yo digo, si no puede acordar el reglamento interno del Senado, donde hay 72 personas y ella tiene mayoría, ¿va a llamar a un acuerdo nacional? Esto es un discurso de campaña. Un país que no pudo ponerse de acuerdo siquiera con el tema de la vacunación, digamos, en los primeros meses estaba el triunvirato del que todos hablamos y no pudo durar, digamos, porque no tenían ganas de... Me permite, necesito distribuir la riqueza. Juan Mayor, ¿qué opina de esto? Estratégicamente, ¿para qué Cristina diría vamos a tener que pensar te guste o no el país, somos todos, vamos a tener que juntarnos? Bueno, es interesante porque su planteo discursivo, el kirchnerismo en sí, construye una sociedad y un país en el cual hay una parte que es la patria y otra parte que es la antipatria. Y eso es algo que es histórico en cierto sector del peronismo. Es difícil construir un diálogo y hacer un llamamiento al diálogo con otros sectores políticos cuando de hecho lo estás agrediendo, estás agrediendo desde tu discurso y no estás construyendo, digamos, un puente hacia el consenso. Creo que para que exista un diálogo, lo primero que debería existir debería desarticularse esa idea de los años felices previos a 2015 y la idea de que Argentina era una especie de Suiza un poco más divertida en 2015. Dejé un país ordenado, había dicho Cristina. Sí, realmente hacer una autocrítica de la herencia económica, creo que tanto Macri como Cristina deberían hacer una autocrítica profunda de su propia gestión y a partir de eso sentar las bases de una discusión y de un consenso que no es el plato de la casa. Igual creo que no estamos considerando aquí también que hay una demanda por parte del fondo de que haya, que se sienten en una misma mesa. ¿No? Digamos, o sea, creo que por lo menos por lo que yo estuve leyendo, esto figura como una de las demandas por parte de... Pero ¿cómo funcionaría eso cuando la agresividad y los dardos eran tan explícitos? Digo, eso, no solamente cómo funciona hacia el fondo, sino también cómo funciona hacia la sociedad que está siendo invitada a un consenso que no se ve desde esa misma tribuna. Mirá, yo te diría ahí que hoy tenés una tensión en la sociedad que tiene que ver con azules versus amarillos, pero también entró con mucha fuerza otra tensión, que es los políticos versus la gente, digamos, ese nuevo clivaje. Y me parece que los dos espacios mayoritarios, las grandes mayorías, deberían estar atentos a ese movimiento, a ese fenómeno que tiene cada vez más fuerza, que es este nuevo clivaje que de alguna manera se nutre de un sentimiento antipolítico, antisistema, que te permite explicar la emergencia de los libertarios, pero también de la apatía, todo esto que estamos discutiendo sobre la dificultad, sobre si la gente va a ir o no va a ir a votar, si habrá más participación o no. Digo, me parece que alrededor de eso se juega todo eso y lo que creo es que las dos grandes mayorías tienen que tomar nota. ¿Qué pensás vos? Dos cosas nomás. Primero, en el clima, lo que decías recién, hay dos ejes. ¿Qué diálogo va a haber con una agresividad ya puesta en los peores niveles previos al 2015? Ya Cristina, digamos, de una brutalidad discursiva y conceptual con la cual impide toda aproximación. Y la segunda cuestión, me parece que esto sí es clave, uno puede dialogar cuando tiene alguna aproximación con respecto a la verdad objetiva. Si no tenés una coherencia en decir, vamos a ver un ejemplo de esta última semana, los seis muertos en Rosario, muertos por los narcos o vinculados al tema narco, y si vos decís, tenemos un grave problema, el diagnóstico tendría que ser, grave problema con la infiltración del narcotráfico en Argentina, particularmente la provincia de Santa Fe. Alguien puede decir, el problema no es tan grave, pero si te viene la ministra y te dice, no, no, pero Buenos Aires, la Cava es mucho peor, ¿cómo dialogás? Si no hay una verdad objetiva, insisto, no existe la objetividad absoluta, pero por lo menos un mínimo diagnóstico común, así como está... Pero a esto hay algo previo, hay algo previo que tenemos que pasar, déjame dos segundos decir esto, perdón, que es, visto el resultado, que no lo sabemos, porque puede haber, y después lo hablaremos con ellos, con Chile y con Juan, si va para un lado o va para el otro, el triunfo finalmente, digo, el gobierno no muestra ningún tipo de actitud de discutir absolutamente nada, entonces yo lo que digo es, ¿por qué la oposición, cuando Alberto Fernández ha dicho barbaridades de Macri, hasta ha contado diálogos privados que tuvo con Macri, cuando Macri ya era presidente electo? Entonces digo, ¿con ese criterio por qué te vas a sentar a discutir? ¿Qué le va a decir la oposición? Vamos al Congreso, discutamos en el Congreso después de diciembre, que va a representar la nueva realidad del votante, y ahí sí podemos acordar. El gobierno tiene una urgencia en acordar con el fondo, y ese es el discurso de campaña de Cristina. Sumemos datos, recién decía Hernán, Sabina Frederick no reconoce lo que pasa en Rosario, Omar Perotti salió a responderle hoy, no desde el oficialismo ya le había respondido, por supuesto, a la reta, pero Perotti hoy dijo, Sabina Frederick no sabe a lo que está hablando, de la magnitud del problema que tenemos. Jorge Lania, que es el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad de Santa Fe, dijo, nosotros queremos el modelo de policía que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Estos declaraciones públicas, para marcar lo lejos que está el discurso del gobierno de lo que dicen sus propios supuestamente aliados. Y en cuanto a Cristina, ¿cómo podemos creer que va a llamar un diálogo si en el discurso de hoy habló mal de Macri? Criticó a Vidal por el departamento que se habría comprado en Recoleta. Dijo que, ¿qué nos quejamos de la vacuna? Si somos el país que más vacuna compró en todo el mundo. Dijo, compramos 60 millones de vacunas. Dijo, evitamos una catástrofe sanitaria gracias a lo bien que trabajaron los hospitales cuando hay 115 mil muertos. Criticó a los que cuestionamos el cepo a la carne diciendo, bueno, pero ustedes no entienden, tenemos que estar al lado de los consumidores. No parece un discurso que vaya a buscar un consenso, sino todo lo contrario, a fortalecer el enemigo. Le comparto a Hernán Lombardi otro fragmento que tiene que ver con esas famosas reformas estructurales que se instalan, porque claramente se instalan porque los números también de desocupación y pobreza te obligan a repensar algo. Por ejemplo, el tema laboral. Miren lo que dijo Cristina. Si vos querés eliminar la indemnización por despido para que los empresarios estén más tranquilos y ganen más plata, bueno, pero decilo así, pero no lo pongas con la excusa para generar más trabajo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el rol sagrado que debería tener el periodismo en la República Argentina. Ayudar a debatir en serio, sin mentiras, sacarse las antiojeras ideológicas y políticas o las conveniencias económicas, qué sé yo. Lombardi. Tendría que contestar ustedes, ¿eh? Porque se metió... La verdad es que es muy duro, es muy duro. Por eso, viste, porque siempre subyace una teoría, obviamente, el diálogo. ¿Quién puede ponerse en contra del diálogo? Nadie puede hablar ni argumentar en contra del diálogo ni en tu vida personal, ni en tu vida política. La búsqueda de comunes denominador, de ponernos de acuerdo en algo. Ahora, eso es una teoría. Y después los escuchás. Después escuchás las barbaridades que dicen. Dicen barbaridades. El tema, ¿cómo enfocó yo? Te insisto, la escuché con atención porque venía de La Plata, del acto de cierre de Santilli. Y escuchémosla con atención. Yo desafío que se escuche. Es una... Por un lado dice, no, no me quiero pelear, no me quiero pelear. Entonces, se mete en el tema exportaciones de carne. Se mete en el tema seguridad. Se mete, como recién estábamos diciendo, en el tema reforma laboral. Y tergiversa, porque tergiversa... Hay una tercera regla para el diálogo. Ponga una tercera regla, yo le dije dos. Bajar el nivel de agresión, un diagnóstico objetivo. Y una tercera regla es no tergiversar los argumentos del otro. Extremar el argumento del otro. Decir, no, acá lo que quieren es que no haya más indemnizaciones porque entonces sí pueden despedir los empresarios a ganar plata. No es lo que se dijo. Es una técnica habitual. Tergiversar el argumento del adversario. Y de esa forma, ¿qué diálogo hay? Si no te escuchan... Igual hay un tema previo que va a ser cómo resuelve el Frente de Todos, de acuerdo al resultado electoral, su propia interna. Acá hay una realidad que hoy la veíamos y hay una foto que podemos ver que es la foto de la unidad que muestra el Frente de Todos, el peronismo, a la gente. Ahí está. Vos la tenés. Esta es la foto de hoy en Tecnópolis. ¿Por qué no tiene barbijo, Cristina? Porque Cristina... Todos tienen, pero ella no. Exactamente. Ella se muestra sin barbijo, odia al barbijo, como si ella solo odiara y no nosotros, que lo usamos todo el día. Todos con barbijo, menos ella, porque no le gusta salir en fotos con barbijo. Esa es la verdadera razón. Entonces digo, esta foto, ¿qué va a pasar si el resultado es malo? Malo quiere decir, o que pierdan a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, o que ganen por dos puntos, por ejemplo. Porque ahí hay un mundo que está muy difícil de entender. Si pierden por dos puntos en la provincia o ganan por once. Todas esas posibilidades están. Entonces ahí va a aparecer, ¿cambio de gabinete? Si cambia el gabinete, ¿lo cambia Alberto o lo cambia Cristina? Esa es una cuestión que se tiene que terminar de dirimir con un Sergio Massa, que ahí también lo ves, al que Cristina, de alguna manera, apuntó cuando dijo, le votaron todo. Esa también fue una factura que le podría corresponder a Massa cuando no estaba en el frente de todos. Esa es la primera cuestión en donde el diálogo va a ser importante. Bien, yo necesito entender algo. Un día de mayo nos levantamos y había un video que circulaba en Twitter y en redes en donde Cristina decía, miren, cómo el Papa perdonó a quien le pegó un tiro a aquel Papa que perdonó a quien le intentó. He perdonado a Alberto Fernández que intentó desde TN también dispararme 10 años y no solamente lo perdoné, sino que ahora va a ser el candidato a presidente. ¿Y saben por qué? Y esto no lo dijo, porque yo tengo un techo y después no puedo acceder a los votos que me faltan del centro. ¿Por qué? Y les pregunto a los dos expertos. Hoy se cerró a la vieja versión del kirchnerismo, aquel que entró al cine diciendo, voy a ver a Alberto Uno, de repente, un año y medio, casi dos años después, dice, pero estoy viendo kirchnerismo 4. ¿No iban a pescar los votos del centro? ¿Qué pasa ahí? Me da risa lo de kirchnerismo 4. Mirá, te voy a decir lo que yo leí hoy de estos dos actos. La verdad que vi una cosa de espejo. Espejo en el sentido de que los dos espacios han intentado hablarle al votante más duro, al votante fidelizado, al votante con camiseta. Me da la impresión que en el caso de Santilli, presionado por la interna, digamos, somos nosotros. Mirá que acá está todo el espacio, acá está la coalición, está Bullrich, está Confianza Pública, está, bueno, el PRO, por supuesto. No somos una aventura de uno solo que está ahí. O sea, es la disputa contra Manes y de alguna manera lo que está tratando de hacer es fidelizar voto duro que hoy está un poco enojado con la escena. ¿No? Digamos, porque es un voto que pide no tibieza, pide castigo, pide discurso endurecido, digamos. Entonces, eso se vio en el cierre de campaña de Santilli y también en el cierre de campaña del Frente de Todos también se vio eso, un repliegue como para hablarle a los segmentos más duros, más fidelizados, más ideologizados y me parece que tiene que ver con cómo es la escena. Sí, perdón. Yo coincido y agrego... Yo aclaro esto. Toda la vida escuchamos que los que definen son los silenciosos, los que no aman ni odien, los que... ¿Viste que decís? Pero no están en las redes, a veces no están en el rey. Corea del Centro. No sé si son Corea del Centro, porque Corea del Centro es párrafo para un lado, párrafo para el otro, párrafo para un lado, párrafo para... Acá es... Nada, puedo ver programas de cocina, no me apasiona tanto y hay que hablarle a ellos porque son un 20, 15, 25 que definen. ¿Por qué hoy se puede prescindir de hablarles a ellos? Lo que pasa es que ellos tienen aversión por ambos extremos y no encuentran y no encuentran ninguna emergente a través de quien canalizar su voto. Por eso vemos tantos indecisos, por eso esta falta de construcción y de propuesta y de seriedad y de madurez de la política en general para decir, bueno, tenemos este problema que no generamos empleos desde hace 10 años y viene un sector político y dice, bueno, yo tengo esta propuesta y el otro en lugar de decir, bueno, no coincido con tus ideas, yo tengo esto, lo que podemos construir para solucionar esto pasa lo que vemos, ¿no? Y pasa en los dos extremos también lo mismo. Por eso se tiene que ir Lombardi y quiero tirarle una última pregunta. Pero a ver, ¿qué pensás vos de esto? Parcialmente, yo te digo, yo entiendo la dinámica que vos planteabas, Sheila, pero la dinámica surge de haber caminado las calles de la provincia, la gente está con los dientes apretados, la gente no se banca los chistesitos ni la sonrisa ni la ironía, la gente, no los extremos duros, vos vas caminando y decís, ¿sabés el dolor que hay dando vueltas ahí por todos lados entre la gente que perdió vida, familiares, trabajo, esfuerzo de años, la educación? Estábamos, como he dicho el otro día, en Bahía. ¿Sabés la gente que te dice, los padres organizados de Bahía, que tuvimos que rodear una escuela para que no se entregué el sindicato a cerrárnosla por la fuerza? Hay dolor. Y otra cosa que me gustaría remarcar, porque se pierde, viste, en el fárrago de las cosas, el kirchnerismo perdió ese monopolio que creía eterno de la juventud, lo perdieron, lo perdieron, hoy gobe jóvenes en nuestros actos en todos lados, obviamente en otras fuerzas opositoras también en otros lados, pero perdieron el monopolio de la juventud, eso los trastorna, porque ellos pensaron que ese era un caladero que era de ellos, eso no está más. Hoy la juventud, por el motivo de educación, por el motivo del futuro, por el motivo de abrirse al mundo, no tiene más el kirchnerismo y ese monopolio, ¿sabes el cambio que significa eso? El oxígeno que significa eso a futuro, yo digo, a mí qué me pasaba, pero está bien, nosotros los paramos a estos tipos, a esta autocracia, pero a ver si a medida que pase el tiempo nos vamos volviendo todos viejitos, nos morimos todos y los hombres son todos de ellos, ese riesgo, tranquilo, no está más, se perdió el monopolio del kirchnerismo de la juventud, es extraordinario eso y se pierde en la discusión, ¿viste? Yo saludo a Lombardi que sé que se tiene que ir y le tiro a Sheila Wilker que creo que investigó el tema del voto joven y después voy a pedir a Juan y a todos que hablemos de eso porque Adri siempre tiene este dato que te sacude, ¿cuántos de los votantes son menos de 30 años? Está entre un 20 y un 25%, pero el dato más inquietante es que en la Argentina la mitad tiene menos de 30, es decir, que estamos pensando un país para gente que no recuerda nada de lo que mencionaba la vicepresidenta hoy. Una vez me ocurrió a mí, me subí al colectivo muy feliz porque había reparado mi computadora y me sentía que estaba al tope con lo más... Y miré el colectivo, ¿viste? Cuando decís, de repente, de un momento a otro me di cuenta que era el más viejo del colectivo. Eso es lo que está diciendo Adriana. Vos que lo investigaste, que lo explicás, ¿qué están votando los pibes? Bueno, a ver, lo primero es difícil hoy hablar únicamente de juventud. O sea, hay que hablar de juventudes, ¿viste? O sea, porque hay distintos segmentos. Nosotros ahí, digo, a ver, una primera organización de las sensibilidades juveniles las ordenamos en torno a un cuadrante de cuatro donde decimos, bueno, hay dos sensibilidades que son relativamente viejas en el sentido de que son cosas que encontramos en otros momentos y dos más nuevas. ¿Qué encontramos en lo más viejo? Por supuesto, desinterés, el joven desinteresado, es un clásico de todas las elecciones, es el joven que no importa quién le hable, todo le pasa por el costado, ¿no? Digamos, después tenés un joven que nosotros caracterizamos como joven viejo, que es un joven de los segmentos medios bajos, que tiene una aspiración a lograr al menos lo mismo que sus viejos, nada, tiene la familia, la idea de tener su casita, conseguir un laburo, poder criar sus hijos, y lo ve difícil, ¿no? Digamos, o sea, y ese joven está relativamente frustrado, digamos, pero las aspiraciones, o sea, está atravesado por la, a ver, por la efectividad, tienen un consumo, por más que estén en las redes, tienen un consumo. Pero pará, yo te acelero porque, tele, dos de cuatro de tu tablero no mueven la aguja, hablemos de los otros dos. Libertarios, donde vos tenés ahí una composición de doble vertiente, una más ideológica, pequeña, marginal, y el grueso de lo que compone el voto libertario que es antisistema, antipolítica, antisistema, duro. Y después tenés los que nosotros llamamos los progres, que tienen compromiso fuerte con causas antes que con espacios políticos. ¿Cuáles son esas causas? Las causas ecológicas, las causas feministas, las causas... ¿Están con el kirchnerismo esos progres? Porque en algún momento el kirchnerismo facilitó o empujó por el voto de 16 años porque entendía que eran para ellos, esos jóvenes progres, los votos eran para ellos. Hay más compromiso con la causa que con los espacios y los espacios que de alguna manera los representan pivotean entre el frente de todos y la izquierda. ¿Es real que el monopolio de los jóvenes ya nacen y brotan y serán kirchneristas? ¿Ya no es así? ¿Es real? No, no, no. Esto es así absolutamente. De hecho, lo que eran los jóvenes de antes hoy están en la edad del medio. Que vos ves que es donde está la mayor adhesión al mundo kirchnerista. Los que tenían el muñequito del Néstor Nauta ya muchachos de 40 son hoy. Por eso sus hijos se revelan a esa lógica. ¿Es así? Sí, no tienen referencias, no tienen referencias claras. Yo creo que en general la juventud, obviamente hay muchos segmentos sociales, no es lo mismo un joven universitario que un joven, hoy en día la proporción de la tasa de pobreza aumenta significativamente hacia los niveles, hacia los segmentos de menor edad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos jóvenes que no consiguen trabajo, tenemos jóvenes que no terminan en el secundario, que no tienen expectativas y no hay una referencia clara. El kirchnerismo ya no les ofrece a ese segmento en particular un horizonte de salida. En el tema de los indecisos lo veo muy claro, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires lo tenemos a Milay para este voto antisistema. En la provincia de Buenos Aires... ¿De quién le roba votos en un sentido figurado? Milay. ¿De dónde se saca? ¿De los que hubieran sido kirchneristas en otro momento? Yo el voto kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires que siempre fue minoritario lo veo más o menos en sus valores consultóricos. Entonces, ahí creo que va a afectar en mayor medida a ese 60% que podría obtener juntos por el cambio en la ciudad de Buenos Aires que lo veo complicado, lo veo más cerca del 50% que del 60%. Si nosotros lo transpolamos a la elección de 2017 en donde Lustó estaba aparte, 65% estamos hablando, ¿no? Bien. Perdón, un segundito. El tema de los jóvenes, los indecisos en Provincia de Buenos Aires. Si nosotros vamos a los jóvenes aumentan exponencialmente. Si vamos a mujeres jóvenes de niveles bajos tenemos más del 50% de indecisos. Ese era el voto kirchnerista. Y hoy ese voto está... Yo, miren, hago menos 20. ¿Ustedes creen que los invitamos acá, ustedes dos, les digo, para hablar y filosofar solamente? No. Ustedes, de sus alforjas, muestren los números que tienen, que para eso los hemos invitado. Lo que puedan mostrar. Pero, a ver, Bazán, ¿qué tiene? Y Pablo, prepárenlos, ¿eh? No se van de acá sin mostrar algo de los números que tienen. Una pequeña cosa que tiene que ver con las juventudes, como se decía recién, no olvidemos que fueron principales víctimas en todo este año del tema de la cuarentena. No tuvieron clase. Al principio era simpático hasta pasar una semana, dos semanas, tres semanas sin clase. Pero después, encerrados y sin clase, ahí cambió mucho lo que los chicos pensaban. Sí, y además el tema de las causas, que es la movilización principal para los jóvenes, estuvieron ausentes. Ningún candidato, ningún partido habló de la ecología, ningún candidato habló del tema del conocimiento, que es lo que ocupa a los chicos hoy. En la Argentina hay dos estructuras, me parece a mí, políticas, porque cambió, no es antes que había radicalismo y peronismo y era así de polarizado. A mí me parece que hay dos estructuras fuertes instaladas en todo el país que son el PRO y la Cámpora. Entonces, en esta discusión sobre la juventud uno podría decir, bueno, ¿quién llega mejor a los jóvenes? Hace un tiempo la Cámpora llegaba y tenía y tiene realmente militancia juvenil. Ahora, hay una discusión que se está dando dentro del peronismo, es si la Cámpora no envejeció. Porque vos lo estás viendo a Máximo que ahora está hablando, pero ves que sus cuadros principales están manejando el ANSES, manejando el PAMI, manejando Aerolíneas, manejando YPF. Son parte del sistema, digamos. Exactamente, son parte del sistema, están burocratizados. Entonces, el desafío hoy es saber si la Cámpora le llega a los jóvenes con su discurso o si son en su traje de funcionario y de celular muy moderno de última generación, le llegan a esa gente que antes le llegaban. Bueno, después de este llamado que voy a recibir y que yo le dije, yo lo intuyo, porque tengo... Ustedes preparen los números Mayol y Vilker. Aló. Hola, Cintia, ¿qué haces, bebé? Déjeme cuidarlo. Porque le venía a bailar tan guantando. Usted antes venía mucho por acá. ¿Nos recuerda? Hola. Pero... Estoy gordo y ojeroso. Volvimos. Y me encuentro a las 12 de la noche una. Somos de su vida interior. Porque estoy trabajando hasta tarde. Estuvimos 10 años con usted. No nos olvide, no nos abandone. Bueno, ¿qué pasó? Escuche, usted es el presidente y habló menos minutos y tenencia de pelota. Usted habló menos minutos que Cristina. Por favor, te contagia el psicólogo machirulo este. Dejá de hablar. ¿Vamos a perder puntos ahora? Ay, lo hubiera puesto al gaga de solá en vez de a este. ¿En qué estábamos? No, no está caliente con vos la jefa. Está chinchuda con vos. Sí, dijeron algo de que hemos con Victoria Tolosa Paz, nada, la hemos invitado a debatir sobre cuestiones de fondo. Ni Macri, no la dejabas hablar. Pero ni de Cristina, ni de Néstor, ni de Duarte, le hablemos de la pobreza. La quería condicionar con que no menciona Macri. Estuviste muy autoritario, Diego. ¿Me entendés? Pero así es la vida. La vida mía. La vida de las personas públicas. A veces nos dicen autoritario, a veces nos dicen títeres, y hoy me tocó autoritario. Pero escuchame una cosa, como le digo siempre a los muchachos del círculo rojo, como le digo a mi querido amigo Héctor, usted esa Cristina díjemela a mí que yo se las hablando. Yo le dije a mi querido amigo Héctor, si Multicanal y Cablevisión se fusionaron exitosamente, ¿cómo no me voy a fusionar yo exitosamente en la oficina? Deje de vuelo de mate. Ya está. Ve, retírese con el aplauso. Si me lima una amiga era ella, ¿entiendes? ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Estás pidiendo ayuda como el intendente Rosario? Sigo con Cintia. Muy bien, gracias. Bueno, no hay escapatoria. Sheila Wilker, a los números, argentinos a las cosas, encuestadores a los números. Estamos en veda. Decí lo que se pueda, vamos. A lo que se pueda. A ver, sin dar números, lo que nosotros estamos viendo es un escenario de mucha paridad. O sea, nosotros lo que vemos es una escena hoy por hoy de... Nosotros lo consideramos un empate técnico. ¿En Provincia o Nacional? En Provincia de Buenos Aires. ¿En Provincia están viendo empate? ¿En Nación? Bueno, son... A ver, es difícil evaluarlo porque estos son 24 elecciones. O sea, cualquier número que vos... Es difícil. O sea, ahí hay que ver provincia por provincia porque además después la composición de las cámaras también es provincia por provincia. Entonces, tener un número global te puede servir para pensar algo el lunes posterior, pero no es como... que hay empate en provincia y empate a nivel nacional. El momento mayor de Opinaia. A ver... Bueno, en Provincia de Buenos Aires lo que vemos es una gran dificultad del oficialismo para retener sus votos. Recordemos, en el capítulo anterior, o sea, en 2019... Teníamos 52% contra 36, 37% creo que obtuvo... ¿Se cuenta el del balotajo o se cuenta el del... No, no, la general. La general, la general. Y lo que vemos es, desde mi punto de vista, juntos por el cambio no tiene, en principio, motivos por los cuales perder demasiados votos, o sea, rondaría más o menos los mismos valores y el oficialismo... Pero, no, no, ¿cuántos es? Y estamos en una situación de cercanía, digamos, de cercanía, quizás puede quedar el oficialismo, desde mi punto de vista, algunos puntos por encima. Algunos puntos una cosa es 8 y te dan la vuelta olímpica y otras 3. Menos de 5 puntos. Entre menos de 5 puntos a una situación de paridad lo veo en esos términos. Y después, en lo que nosotros hemos evaluado en los principales distritos de la región central, Cava, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, vemos una buena performance de Juntos por el Cambio liderando en las encuestas en todos por amplio margen, ¿no? De hecho, en Córdoba el oficialismo nacional está en un claro tercer lugar muy por debajo de la lista de Schiaretti. A ver, dijiste Córdoba. Mario Negri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Diego? Un gusto. Bien. Una observación te pido sobre los cierres de hoy. Hace un rato hablábamos con Lombardi. Tu punto de vista del discurso de Cristina y también del cierre de tu espacio. No, lo de Cristina está claro que ha dado una cátedra de megalomanía, ¿no? Vos de eso entendés mucho. Yo creo que tiene un trastorno de personalidad que mágicamente logra poner en verdad lo que es una mentira descomunal. Tiene una magia para eso impresionante. Te imaginas que hoy logró tapar que ayer mientras discutían si la gente grande votaba o no votaba le resolvían ocho mil millones de dólares saliendo de la querella a Cristóbal López. Y acá se naturalizó la Argentina, pasó como si fuese un escarbadiente, no sé, una vallaspirina prácticamente. Pero es así, la personalidad está demostrada. Cristina llega al acto y en el acto se convierte en escuderos alrededor de ella. Y creo que lo que marca con claridad es que el debate hacia delante de la Argentina del populismo no es ganarle una elección. Si nosotros no logramos una batalla que hay que poner en marcha que es el cambio cultural del populismo, tener un socio de la política, dejar de mirarse en el espejo los dirigentes y buscar un claro socio que es la sociedad de saber que hay que cambiar, nosotros nos vamos a desbarrancar, no tengo ningún problema. Así que ha sido un espectáculo, una política espectacular y después Alberto como siempre telonero un poco ahí acompañando es una pena porque es el presidente pero lo cierto que todas las cosas que dijo imagínense que dijo que durante la pandemia bueno que quieren que hagamos si no había vacuna dice un problema lo que no cuenta es que cambiaron las prioridades de la sociedad vos te encerraba y ellos iban por la propiedad privada iban por Vicentín por la reforma judicial mientras vos tenías miedo de contagiarte en la calle ellos se quedaban con el Estado y atropellaban pusieron el aluro que realmente era un proyecto de concentración de poder muy fuerte y Cristina lo expresa con una claridad meridiana yo creo que ahí está en el Senado está la madriguera está el centro de elaboración de las ideas nuevas de un populismo viejo que funciona con plata y sin plata obviamente te concentra poder o 22 millones de planes como tenemos ahora y 7 millones de personas trabajando en el 2003 había 2 millones de planes y 7 millones trabajando así que yo creo que para junto por el cambio para la política en general para los que no coincidimos con esa visión de país lo que hay que ponerse en marcha es derrotarlo culturalmente hay que ganarle la idea Negrí le hago una pregunta concreta la vicepresidenta habló de llamar a un diálogo después de las elecciones usted lo ve como discurso de campaña lo ve que es posible o le ve que esto se desarrolla en el parlamento no yo no creo mucho me parece que está jugando a la mancha con los aviones lo que está buscando desde hace rato que vos vayas junto con ellos a decirle que vos sos el responsable de la deuda de la Argentina si quiere un diálogo primero normalice las instituciones creo que sería lo práctico a la Argentina le hace falta un diálogo yo creo que el lunes cuando terminemos las PASO nos vamos a encontrar con un dólar de 200 man o a lo mejor en cualquier momento de acuerdo al resultado y vamos a empezar a ver ojalá que no porque eso es de evaluación para todos y nos vamos a ver con la manchancha porque si vos si vos te has endeudado en 20 mil millones de dólares de LIC y Alberto decía yo con los jubilados no con los bancos el gato de Macri es el que está con los bancos 20 millones de LIC hay un hay un problemita y yo no sé cómo vamos a salir de eso cómo lo van a de qué manera lo van a resolver y además 30 mil millones de dólares en bonos están pagando interés como el usurero del barrio le pagan 38% que son campeones los jubilados se les cayó en 12 Osvaldo ¿qué país podemos esperar a partir del lunes? y a partir del lunes ojalá que comience una marcha que la gente comience a tomar conciencia yo lo que deseo mucho que la gente vote así está indignada con bronca que vaya y vote y ojo y la gente grande que son a los que más los afectaron psicológicamente que se desquiten que llenen de urna de votos que descarguen esa idea porque ellos están apostando a que la gente grande entre en miedo la segunda dosis que el vecino le diga cuál se pone no vaya entonces la batalla va a ser en noviembre si ellos no logran yo no sé cómo va a ser el resultado en noviembre pero ellos están en la expectativa de que las bancas que puedan lograr no son proporcionales al nivel de degradación que tiene la Argentina es decir pueden tener más banca de la degradación a la que han sometido el país si eso llegara a ocurrir en la Argentina pero aceleran el Fórmula 1 va a parecer una bicicleta van a ir por todo gracias Mario Negri no un gusto y espero que el domingo pase todo en paz que la gente participe y si los cordobeses me acompañan como nunca tuve nada que ver con el kirchnerismo no pasé ni cerca ni aún en la época de las mieses estaremos en el Senado discutiendo las ideas para que el populismo no siga atrapándonos a la Argentina muchas gracias a ustedes gracias ahí estaba Negri quiero volver con los invitados que tienen números que otra cosa observaron digamos Chila vos decías la campaña de la no propuesta y yo ahí me pregunto si no hay una idealización de campañas anteriores en años anteriores como si hubieran sido muy sustanciosas ansiosas o en realidad nunca fue demasiado propositiva no mira en otras campañas siempre hubo algo de la propuesta que macheaba con la demanda digamos o sea la campaña propone y el electorado de alguna manera está hay algo hay algo del orden del feedback no digamos o sea es una no una especie de diálogo de sordos yo la impresión que tengo es eso es una campaña que habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que está en la cabeza del electorado y ahí es donde está esa falta de sintonía o ese divorcio que hablábamos hace un rato el otro elemento por ahí a tener en cuenta acá tiene que ver con bueno recién Negri decía un llamamiento a ir a votar yo creo que la participación está hoy en duda sobre todo por los antecedentes de lo que pasó en las elecciones provinciales por bueno y por otras razones que también hay digamos o sea el voto antisistema irá a votar o con no ir a votar alcanza a satisfacer su propia posición eso en el caso de los jóvenes en el caso de los mayores bueno miedo al COVID son los que más percepción de riesgo tienen en el caso de la edad intermedia bueno un poco de apatía las dificultades económicas la política que no termina de resolver los problemas entonces tenés ahí una serie de dificultades que tienen que ver con poder dimensionar también qué grado de atracción genera estas elecciones en nuestras mediciones la verdad que cuando preguntamos por interés te diría que uno de cada tres argentinos no tiene interés escaso interés en la política eso les quería preguntar a los dos porque no recuerdo una elección con tan alto porcentaje de indecisos ahora ese indeciso es porque la categoría ya lo pone en esa lógica o es gente que no es que está indecisa sabe y no se quiere expresar o sabe y no va a votar nada digo ahí nos engloban demasiadas cuestiones es una pregunta por el voto oculto la tuya o voto vergüenza nosotros no estamos viendo voto vergüenza lo que estamos viendo es volatilidad del voto o sea gente que te dice puedo votar este o este otro o la enunciación del voto como se enuncia creo que voy a votar gente que te cambio de posición a lo largo de una charla gente que por ahí tiene su voto definido pero te dice lo primero que te dice es no me gusta ninguno pero pará quiero ir a Juan esto igual que siempre esa proporción de personas que tienen esta conducta volátil esta elección Diego es lo mismo Juan esta elección tiene un porcentaje de indecisos más altos y como comentaba antes cuando hay un emergente antisistema como en mi ley el porcentaje de indecisos en Cava baja en Provincia de Buenos Aires es muy alto porque no encuentran vehículo a través el cual canalizar su voto hay dos alternativas una cosa es la apatía y otra cosa es el enojo el enojado quizás va el que está muy enojado va a ir a votar una opción antisistema para mandar un mensaje el que está en una situación de apatía quizás no vaya a votar y baje la participación el ánimo social que relevamos en algunas preguntas que hacemos yo lo consideraría más cerca de lo depresivo que lo explosivo hay hasta cierta resignación de que este país es muy difícil de resolver y que no tiene futuro incluso aquellos que son fieles por ejemplo de la oposición que termina premiando el de status quo una posición conservadora ya es entregar la única palanca que tenés para cambiar las cosas es decir no bajo a la reunión del consorcio porque total siempre votan los mismos y nada del edificio se modifica bueno si no bajás a la reunión del consorcio ahí sí ya está terminado el tema o me voy del edificio o me voy del edificio me voy del edificio que es lo que muchos sobre todo jóvenes y no tan jóvenes están considerando creo que incluso los más acérrimos fieles de los dos extremos están viendo que este país no tiene solución en caso de que gane supongamos el mejor candidato de la oposición puede resolver los problemas del país fácilmente o se va a encontrar con miles de trabas es la pregunta que podríamos llegar a hacer y muchos te van a decir no está condenado nuevamente a fracasar porque hay como una especie de empate entre dos facciones que no permiten que este país sea viable bueno ese es un poco el ánimo de un amplio sector de la sociedad bien hecho para mí es lo más peligroso de todo y lo que hay que combatir digamos si se apaga la llama ahí ya está ahí sí que es un problema para que cada uno vote lo que quiera y con ideas absolutas pero si baja la participación si te corres de la escena bueno esa es la peor elección por eso la aparición de Macri mediante twitter o en el día de hoy me parece muy interesante porque se armó un hashtag que es basta y Macri que algunos decían eh lo corrieron de la escena ahí lo estás viendo y ahí está llamando a votar léelo por favor y está diciendo el domingo tenemos que estar juntos para hacernos escuchar precisamente y acá dice yo voy a votar a María Eugenia Vidal y en la provincia lo apoyo a Santilli y te invito entonces digo hoy fue un día donde las dos referencias de los dos lugares estuvieron muy presentes Macri sin ser candidato y sin estar en el acto de Santilli tuitea y llama a votar y Cristina copa la escena y asume durante 50 minutos la responsabilidad de jugarla en el momento Pablo es contra la idea que tenían originalmente cuando empieza la campaña era todo lo opuesto saquemos a Cristina y saquemos a Mauricio Alberto sigue siendo el que mejor mide de nosotros eso cambió tras el Olivos Gay aparentemente y Macri no vamos a tenerlo y terminaron mostrándolo en todos lados bien entonces les pregunto ustedes que saben todo tienen que resolver en un minuto esta pregunta ¿por qué no se pudo imponer un discurso del centro al final de ninguno de los dos espacios porque también los que eran llamados palomas junto por el cambio de repente se pusieron las anteojeras y sacaron los espolones y se transformaron de ave ¿por qué no hubo ese giro? ¿cuál es el contexto que no permitió que suceda? y todo en 40 segundos en el caso en el caso en el caso de juntos por la demanda de los segmentos más duros ¿no? digamos que quieren halcones y en el caso de en el caso del oficialismo porque hay todavía que activar parte del voto duro y me parece que eso te explica la escena pero el voto duro rápido es esto ¿no es que de todos modos aún con un broche en la nariz militantemente va a votar a tu espacio? debe no gustarte mucho Alberto pero no se van a ir 30 segundos esa es la hipótesis a priori esa es la hipótesis lo que está pasando es que eso no se ve en las encuestas bien yo creo que el gobierno es difícil que capte el voto blando porque es el que tiene la obligación de gestionar y los blandos están insatisfechos con la gestión en sus diversas áreas entonces ya de por sí se les escaparon hay que amalgamar el voto propio y en el caso del voto de la oposición había mucho peligro que se corran para el lado del liberalismo incluso en las encuestas de un tiempo atrás en la interna en Ciudad de Buenos Aires lo veíamos más arriba a López Murphy y esto de aparecer de Vidal con Bullrich y todas estas últimas apariciones lograron volver a ubicar a los porcentajes en su lugar bien les agradezco a ambos por la visita a ustedes por habernos acompañado y ahora llega Diego Leuco ya somos grandes nos vemos el domingo en la transmisión especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!